¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos información actualizada sobre la relación entre las mascotas y el SARS-CoV-2. Recuerde que todo lo que se sabe sobre la naturaleza y en particular sobre el tema de SARS-CoV-2 es siempre sujeto a revisión. Por eso la ciencia ha avanzado tanto. Es uno de los muchos motivos por los cuales la ciencia ha conseguido tantas cosas en tan poco tiempo porque nunca asegura tener la verdad sobre todo. Incluso una teoría muy bien establecida como la teoría de la gravedad es siempre sujeta a revisiones. Lo mejor que le puede pasar una idea científica es que sea correcta pero incompleta como sucede con la teoría de la gravedad de Newton o la de Einstein. En el caso de nuestro conocimiento sobre los coronavirus todavía no entendemos todos los vericuetos relacionados con la relación entre SARS-CoV-2 en particular y el mundo humano. Sabemos que todos los virus tienen el potencial de afectar a más de una especie. Los virus no están vivos, no son estructuras que tengan metabolismo en su interior y están hechos de materiales que encuentra usted en cualquier célula viva. Están hechos principalmente de proteínas y de ácidos nucleicos. Son dos familias de sustancias diferentes que encuentra usted en cualquier ser vivo. Desde el más pequeño, los famosos micoplasmas que son más pequeños que las bacterias convencionales, hasta la ballena azul o los grandes dinosaurios del pasado. En todos los seres vivos encuentra usted ácidos nucleicos y proteínas. Y en todos los seres vivos encuentra usted el mismo procedimiento para fabricar proteínas. Hay muchos tipos de sustancias diferentes en una célula. Definitivamente las proteínas merecen atención especial. La familia de las proteínas. Porque estas sustancias realizan muchas, muchas funciones diferentes. Son responsables por acelerar muchas reacciones químicas cruciales para la vida. Son responsables por darle forma a la célula, por darle color a la célula, por controlar muchos de los procesos de señalización entre células. Las proteínas hacen montones de funciones diferentes y todas son cruciales para la vida. Es por eso que los ácidos nucleicos se dedican principalmente a guardar la información que sirve para fabricar proteínas y a construirlas. Hay ácidos nucleicos, el famoso ADN, que se dedican a guardar celosamente la información que sirve para construir proteínas. Cada bloque de información que sirve para fabricar una proteína se llama gene. Otros ácidos nucleicos, como las distintas variedades del ARN, el ácido ribonucleico, sirven para controlar el proceso de producción de proteínas. Bueno, pues los virus inyectan alguna forma de ácido nucleico. Esto hace que la célula cambie el tipo de, bueno, que además de fabricar las proteínas que normalmente fabrique, la célula comienza a fabricar otras proteínas, proteínas que se autoensamblan para formar copias del virus. También el cuerpo fabrica proteínas que sirven para fotocopiar el ácido nucleico del virus. Entonces, como parte de su función normal, la célula empieza a fabricar copias del virus. Esto, por cierto, es uno de los muchos motivos por los cuales el andar siguiendo esas recetas estúpidas de hacer gárgaras de sal o de cloro o alguna otra cosa que puede ser verdaderamente peligrosa, resulta inútil. Los virus hacen su acción adentro de las células que atacan. Cuando se presentan síntomas de una enfermedad viral es porque ya fueron invadidas muchísimas células. No va a matar usted a los virus echándose, haciendo gárgaras de cloro. Lo único que va a hacer es envenenarse, como ya ha sucedido en algunos países. Bueno, regresando al punto. Los virus entonces agregan instrucciones para la fabricación de proteínas dentro de una célula. Y como todas las células vivas manejan la misma maquinaria básica para la producción de proteínas, el ARN de un virus en principio puede afectar a una célula humana o puede afectar a células de otros animales. Muchas veces lo que hace la diferencia entre que un virus pueda atacar o no a un animal o a un ser humano es la membrana celular. En la membrana de las células, de todas las células vivas, existen muchas proteínas clavadas en la membrana que realizan muchas funciones cruciales. Algunas de estas proteínas, por ejemplo, detectan la presencia de ciertas sustancias en la sangre y cuando alguna de esas sustancias le pega a estas moléculas receptoras, la molécula receptora se activa y le manda una señal a la célula para que haga algo. Hemos usado mucho el ejemplo de la insulina. La insulina es una molécula pequeña, por cierto también es una proteína, que circula por la sangre y cuando es atrapada por una de las muchas proteínas diferentes que encuentra usted en la superficie de las células vivas por el receptor de insulina, cuando es atrapada por un receptor de insulina esta molécula estimula un proceso molecular bastante complicadito que hace que se abran unos poros celulares que permiten la entrada únicamente de glucosa. Cuando esto falla la glucosa se queda en la sangre, se comienza a acumular y viene la diabetes tipo 2. Si un virus, los virus, por cierto me faltaba comentarle, para poder atacar a una célula tienen que pegarse alguna de las proteínas que se encuentran en la membrana de las células que van a atacar. SARS-CoV-2, por ejemplo, ataca a un tipo peculiar de proteínas que son muy abundantes en las células de los pulmones, en los riñones y en dos o tres lugares más. Es por eso que SARS-CoV-2 normalmente no ataca a células de la piel, porque allí prácticamente no va a encontrar a esas proteínas peculiares que sí encuentran en la membrana de las células de los alveolos pulmonares, por ejemplo. Si un virus se sabe enganchar a una proteína que no existe en la membrana de las células de los seres humanos, no podrá infectar a humanos. Eso es lo que puede establecer la diferencia entre que un virus animal infecte a humanos o no, pero es una cosa completamente accidental. El que una proteína del virus pueda engancharse a una proteína de la membrana de una célula es un asunto completamente accidental. Los virus están siendo replicados en el interior de las células que atacan y esta replicación no siempre es perfecta. Tarde o temprano puede aparecer un virus que tenga alguna modificación accidental en las proteínas de su membrana que hacen que este virus se pueda pegar con facilidad a células humanas. Y entonces el virus que antes infectaba a murciélagos ahora infecta a gente también. Es un fenómeno muy bien conocido y que puede ser potenciado por otras cosas más. Hay una cosa que se llama recombinación. Si una célula es infectada por dos virus diferentes, se pueden en ciertos casos combinar las características de ambos virus. Tiene usted un virus que infecta con facilidad a seres humanos, pero prácticamente no les produce síntomas. Y tiene un virus que no infecta a seres humanos, pero que puede producir. Si lo llegara a hacer, produciría una enfermedad peligrosa. Estos dos virus por accidente logran infectar a una célula de murciélago o de foca o de cerdo o de vaca o de ave de corral. Se recombinan allí y puede, entre las muchas copias que se van a producir del virus en el interior de la célula atacada, podría aparecer un virus que tenga algunas características de un virus y algunas de otras. Si la mezcla de esas características es la incorrecta para nosotros, pues la vamos a pasar muy mal. Va a aparecer un virus que se contagia fácilmente y que produce una enfermedad peligrosa. Esto ya lo sabemos desde hace mucho. Es por eso que no tiene nada de extraño, de raro, que un virus que infecta a seres humanos pueda infectar a nuestras mascotas. Y la infección puede correr en principio en ambas direcciones. Le mencionamos hace poco una serie de publicaciones en la revista Science que pueden ser descargadas libremente. La editorial Science abrió sus archivos sobre coronavirus. Usted puede descargar todos los archivos que se encuentran disponibles hasta el momento en la revista. Simplemente busque Science, la página electrónica de Science, que es www.sciencemag.org, mag de magazine en inglés. Y ciencia, es la palabra ciencia en inglés, sciencemag.org, busque los archivos. Bueno, entre los archivos que puede usted descargar hay un estudio inicial realizado por investigadores chinos principalmente que revela que los gatos con relativa facilidad pueden infectarse con el SARS-CoV-2. No es claro si un gato infectado puede infectado puede infectar a una persona sana. Podría pasar. El artículo no lo indica porque simplemente no hubo tiempo ni recursos para hacer más estudios. Usted cuando hace un estudio, por ejemplo, de contagio entre virus y mascotas, tiene usted que revisar con cuidado lo que pretende hacer para dividir su trabajo en varias líneas de investigación. Una es, ¿es detectable el SARS-CoV-2 en animales domésticos? ¿Domésticos sí? ¿En cuáles? La lista de animales domésticos potenciales es grandísima. No se me olvida, tuve dos muy buenas maestras de inglés, la Miss Ivonne y la Miss Charlotte. La Miss Charlotte tenía en su casa varios animales. Tenía un ganso que le hacía unas fiestas cuando llegaba la señora a la casa. Era hasta conmovedor. Bueno, hay gente que tiene gansos, gatos, perros, hámsters, tarántulas. Sí, ya sé, a mí también se me enchina el cuero con las tarántulas, pero la realidad es que pueden ser mascotas muy, muy conservables. Y si tiene usted un problema de ratones, pues algunas tarántulas comen ratones, por cierto. Y a veces son más efectivas que los gatos porque las tarántulas no juegan con ellos. Pero bueno, es otro asunto. La lista de animales que de manera regular están en contacto con los seres humanos es grandísima. Entonces tiene usted que considerar en ese estudio a perros, gatos, canarios, periquitos australianos, todo lo que se le ocurra. Y animales de corral, desde luego. Nada más esa parte del estudio se puede dividir en varios trabajos diferentes y en cada trabajo tiene usted que hacer un esfuerzo muy especial, muy elaborado, altamente técnico. Tiene que ser muy cuidadoso para evitar que los resultados queden contaminados como consecuencia de una técnica incorrecta. Y al final hace un artículo científico. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Simplemente para responder si los animales que están en contacto frecuente con seres humanos se pueden contaminar con coronavirus, con el coronavirus actual, con SARS-CoV-2, puede involucrar muchos trabajos científicos. Cada uno con una o más publicaciones. Nada más esa pregunta. Luego la siguiente pregunta es, ¿los seres humanos pueden contagiar a los animales? Y eso involucra otra vez una nube de trabajos científicos porque un ser humano a lo mejor sí puede contagiar a un pollo, pero no puede contagiar a una vaca. Tiene que hacer los estudios para ver realmente qué posibilidades reales de contagio hay entre distintas especies y el ser humano. Y luego tiene que hacer el estudio, como dice un cuate mío, la visconversa. Es decir, a ver si un animal infectado puede infectar a un ser humano. Son muchos trabajos y cada uno de ellos requiere de paciencia, de talento, de recursos y sobre todo de tiempo. Entonces considere esto, manténgase en contacto para que podamos actualizarle la información según vaya apareciendo. En este primer estudio que le mencionaba en revista Science, que puede usted descargar del sitio de esta organización maravillosa, puede usted encontrar un artículo que revela que los gatos y los hurones parecen contagiarse con relativa facilidad de SARS-CoV-2. Los perros en ese estudio aparentemente resultan casi invulnerables. Bueno, hay una actualización. Un grupo de investigadores del área de salud de la Universidad de Duke en los Estados Unidos acaba de revelar que un perro se enfermó de coronavirus. Estos perros que tienen cara simpática que salen en hombres de negro, los Puck. El perro, incluso se conoce su nombre, parece que es Winston. Este perrito sufrió algunos síntomas un tanto curiosos que llamaron la atención de sus dueños y luego se recuperó. No le pasó nada afortunadamente, pero resulta que a la hora de hacer la prueba se encontró que efectivamente el animal se había enfermado de coronavirus. Curiosamente, el gato de la familia y otro perro que está en contacto frecuente con Winston no enfermaron. Entonces, no se sabe si el resultado positivo de Winston es consecuencia de un contagio o de algún otro fenómeno. Lo único que se puede decir por el momento es que este perro, un Puck, sí se contagió con coronavirus. Ahora, en el mundo de la ciencia siempre uno es especialmente cuidadoso para sacar conclusiones. Es fácil extrapolar. Ah, un perro tiene coronavirus. Los perros pueden contagiarle coronavirus a los seres humanos. No, no podemos concluir eso. Podría tratarse de una infección rara que solamente se da en ciertas circunstancias. A lo mejor un perro puede vivir en contacto con una persona con coronavirus por mucho tiempo y nunca se infecta. solo si se dan ciertas condiciones. A lo mejor si el coronavirus entra con ciertos tipos de alimento o en ciertas circunstancias especiales. Solo entonces el perro se contagia. Y falta por ver si el perro contagiado puede contagiar un ser humano. No lo sabemos. Debe usted darle a cualquier animal que viva en su casa una distancia de respeto y de cuidado como la que le da a otras personas. Si el animalito va a vivir en contacto con usted todo el tiempo, entonces asegúrese que usted y su mascota mantienen una distancia sana con otras personas. Si usted tiene gato, ninguna de las personas que visitan la casa, no importa quién sea, debe tocar o acercarse siquiera al gato o al perro o al canario o a lo que sea. Todo trabajo científico, le decía, siempre está en proceso de verificación. Lo que sabemos del coronavirus está en proceso de descubrimiento todavía. Considere esto cada vez que escuche usted las recomendaciones del sistema de salud, de las autoridades de salud. Esas recomendaciones se basan en lo que ya sabemos sobre los virus en general y sobre este virus en particular. En principio son muy buenas recomendaciones, pero pueden irse modificando según aprendamos más de SARS-CoV-2. Nosotros mantenemos nuestra atención sobre el tema para asegurarnos de ofrecerle información que le resulte clara y útil siempre. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.